Hola amigos como están llegaron estos botines quieren ponerle tapilla tapilla o tapa no sé cómo le llaman ustedes está gastado, llegó justo a la línea ahí deberían llegar todos a la línea y aparte quieren una gomita acá un antidealizante esta plancha de goma ya la compré y saqué esta pieza eso va a quedar ahí voy a lijar esto para pegarlo cuando lo elije vamos a ver qué material es si es pvc o tr tengo que separar la pieza del taco ustedes pueden seguir la misma línea del taco pueden hacerlo así pueden seguir un poquito más arriba de la línea para que después puedan lijar con el mismo material pueden interesar lo que lo que se pasó a la persona o le bajan ese poquito ahí vamos a ver cómo queda con este material pueden rellenar cualquier parte de que le falte a la suela así lo hago yo a ese o si no de lo contrario se bota nomás trae un taco por dentro ahí está trae un taco por dentro vamos a lijar nomás no vamos a rellenar nada con esta misma pieza cortamos la tapilla sacamos los moldes con esto vamos a sacarle ahí ahí se dieron justo los dos luego cortamos hacemos una línea dos veces tres veces doblamos y pasa la parte para que sea más fácil corta porque si le enseño así tienen que apoyar el pecho y la mano al lado de acá y empujar el pecho así que el cuchillo salga por el lado así cualquiera de las dos formas ahora esto hay que quitarle el brillo que tiene si no el pegamento no pega ahí hay pegamento que cayó no pega hay que lijar eso esto hay que emparejarlo en la máquina y medirlo y probarlo en una base plana que esto calce bien o si no ustedes ya saben ya que tienen que gastar un poquito más las suelas como yo las estoy haciendo las tengo que desbastar acá abajo que queden delgadas para que no se note el ensamble ahora nos toca pegar esto cuando este material se lija el material que sale con la lija es este son como gomitas que se van agrupando así se van derritiendo y va quedando así este es PVC el TR son puras partículas de polvillo grueso que va saltando como a la vista así tienen que tener cuidado este es PVC y en caso tengan duda ustedes le aplican PVC y después le pueden aplicar pegamento amarillo lo hacen igual que el TR no implica nada eso yo aquí lo voy a hacer con PVC yo aquí lo voy a hacer con PVC porque esto es PVC y la goma lo voy a echar PVC esta es la parte de la tapa y este es la goma en caso ustedes no sepan lo hacen diferente ahí ya lo aplicamos a la suela está con PVC ahora es la media suela hay que parcirlo bien ahí está listo vamos a poner la cámara de aire y lo vamos a pegar en unos un par de minutos amigos ya está calentito esto lo tuvimos un par de minutos ahí hay que pegarlo rápido esto se enfría y no pega después está solamente con PVC el PVC es un pegamento que se utiliza para zapatos ya no es el pegamento que usan los gafiters ahora hay que martillar esto martillan toda la orilla la tapa de goma después hay que revisar que esté sellado todo se enfría y se cristaliza esto se pega y eso es todo amigos vamos a ver van revisando hay que revisar porque con el mismo calor a veces se desplende este ya se enfrío ya está listo ahora hay que recortar vamos a recortar el primero les voy mostrando porque estas son las reparaciones que llegan a diario medias plantas de goma tapillas hay que saber hacerlo esto es lo que le va a dar dinero todos los días a ustedes estas cositas rápidas esas cositas de transformar de que queda suelto de de achicar de arreglar las zapatillas esas cosas demoran esto es lo que le va a dar las platitas las taloneras las costuras los parches parches sencillos vamos a cortar este amigos el anti deslizante está listo así nos quedó todo pegado con pvc está listo para la entrega la entrega está listo la entrega la entrega la entrega lo que está listo la entrega la entrega